La comunicación en el mundo cambió cuando en los años 90 apareció Internet. Saltamos de ese entorno 1.0 y pasamos a comunicarnos desde lo digital. Ahora hablamos del 2.0. Nos conectamos desde distintos formatos de pantallas. Interactuamos desde plataformas sociales digitales que agregaron novedosos términos y símbolos que utilizamos para comunicarnos. Veamos los más comunes. Home es la puerta de entrada a nuestra plataforma digital. Aquí encontrarás el menú de acciones que puedes realizar. Identifícate con tu avatar. Con esta foto te conocerá tu red social. Al postearte más de interés, ganarás followers para potenciar tu red social. También podrás seguir otros perfiles que te interesen. Para decirle a un contacto que nos gustan sus publicaciones, encontrarás dos opciones, me gusta o favorito. Esta publicación la podrás compartir o retuitear para que toda tu red social también la pueda disfrutar. Como ves, son muchas opciones que te facilitan la comunicación en el mundo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!